Hey Jude, vieja emoción, recordando cosas pasadas Y piensa que todo lo que te di, en realidad mi sueño era Hey Jude, si ahora te vas y has querido dejarme solo Recuerda de todo lo que te di, en realidad mi sueño era También tú sola vas a estar, hey Jude, porque al verte marchar te veo triste Por una simple discusión, hey Jude, tal vez tú vas a acabar Por estar sola Hey Jude, ¿qué voy a hacer? Si entre amigos me siento solo Ya no sé qué voy a hacer Recuerda que todo lo que te di, en realidad mi sueño era También tú sola vas a estar, hey Jude, porque al verte marchar te veo triste Por una simple discusión, hey Jude, tal vez tú vas a acabar Por estar sola Na, 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 eh Hey Jude, vieja emoción, recordando cosas pasadas Y piensa que todo lo que te di, en realidad mi sueño era Era, 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 era tú La, 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 na, 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 na Hey Jude, vieja emoción, recordando cosas pasadas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!